bueno pues venimos con la columpiada la adrenalina que se va a sentir ahí caro en ese bejujo agarra con fuerza pues que se meca duro agarrate bien vas a quebrar palito no se puede más duro pues me escanla pues agarrate tipo tarzang anda ahí caro grita como tarzang le metió ahí en la punta la puye la puye dice otro deténganla allí te quieres tirar te vas a tirar agarrate bien grita como tarzang te sientes bonito te sientes bonito agarrate bien ya hay otro con cuidado porque está alto la bajada chucho chucho caro vení a botar a chucha que lo va a comer el pan agarrate bien como tarzang como tarzang chucho 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 grita como tarzang chucho No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, mañana no voy a aguantar las piernas y los brazos. Cabal. Va caro de vuelta. Vamos a ir a ver el café, si ya está. Aquí Beatriz está con todo. Ya poquito le falta. Ya casi. Ya casi, ¿eh? ¿Qué tal para que no oye el café? Pero ahorita hace la prueba, ¿verdad? ¿Qué es mejor sin gin? ¿Cuál será? Anda haciendo piruetas ahí en el bejujo. Dale pues. Ay, mamá. La piel es el sol, bro. Quiebrarla por mitad. En la olla del café no vas a venir a caer. En la olla del café no vas a venir a caer. Está en la olla del café. Claro que tú me ha quedado así con bolsa, ¿ves? Está pegando el café. Se le cayó el botón. ¿Ya se pasó a la cara? Ajá. A ustedes de todos los alienes el botón pasa. Ajá. Vamos a meterla, pues. Vamos a bajar. No le cuesta mucho. Sí, vamos a bajar. Usted tira ese ya pique nomás. Ajá. Me siente fuerte. Ajá. Ay, ya no puedo más. Ajá. Es que... Van a meterla con vueltas. No, no. No, es que otros ya hagan así. Pues sí. No, es mentira. No, deja que te mezclas. No, es que todo fue allí muchas malas. No, en la vuelta no, en la vuelta no. En la vuelta no. Si cajas así, sí. Pero en la vuelta no. Ahí, ahí, ahí. Espérate. Ay. Espérate. Espérate. Quítate la llena. No. No. Ay, ay, a ver. 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 Ay. Qué te pasó. Ay. Que cayó basura no sólo. Está llorando. Está llorando. Ay tiene miedo. Tiene miedo. Tiena miedo. Tiena miedo a la rita. Ay, a una buena. El viejo no sea miedoso, pero si la hija salió así. ¿Quién es la que sale huyendo cuando ve la vaca? No, que no tiene miedo, ¿no? No tiene miedo. De miedo, vas a esperar miedo. Tampoco aquí hay vaca. Aquí no hay vaca ni animales para que tengas miedo. Ya le gustó. Me están asustando. ¿Qué está pasando allí? Bueno, pues continuamos. Vamos a continuar con otro nuevo video. Aquí ya cuando estemos echando el cafecito. No se lo pierdan. Saluditos, regresamos en unos minutos. Bye. Bendiciones.